acaba nosotros hemos llegado al final de nuestra transmisión gracias a este bonito puerto de río lagartos que se han venido a divertir con nosotros bien le quiero dar un mensaje a todos los chavos que no desperdicien su vida que practicen su deporte favorito y no a las drogas buenas tardes buen provecho y que sigan disfrutando este feliz fin de semana gracias a mí solamente me falta hacer un recuento mi querido chanito de todos los logros y de todas las cosas que hemos obtenido durante el año vamos a iniciar este año con muchos fríos con mucho entusiasmo y sobre todo marcar plenamente que este programa a nivel masivo sigue y seguirá siendo durante muchos años el primer lugar de la televisión en yucatán vamos a bailar se ha consolidado y que continúe y sabes por qué gracias a la preferencia de ese público maravilloso que siempre está pendiente de nosotros y que a través de los años se sigue acrecentando y podamos tener la oportunidad llegar a más y más lugares en donde sintonicen canal 13 que para orgullo nuestro es nuestra casa grande esa casa de sueños que nos envuelve todo el tiempo y que cada domingo llega a cada rincón hasta los más apartados ya no decir de yucatán porque llegamos a diferentes estados y también hasta incluso a la unión americana agradezco en todo lo que vale a nuestro equipo de trabajadores a todos los que participaron en cada uno de los programas no podemos señalar a uno porque todos nuestros compañeros de staff rotándose fueron haciendo realidad este evento que se sigue convirtiendo en el número uno de la televisión yucateca gracias al público maravilloso que domingo a domingo nos rodea y forma también este ambiente magnífico que saboreamos que con su esfuerzo con su entusiasmo y con su alegría nos llena de ese vigor y de esa fortaleza necesaria para ser más entretenido y más armonioso este baile gracias a estas bellezas de nuestras edecanes gracias al oso bondadoso que es un gran personaje que con todo empeño y de manera espontánea viene también a participar con nosotros gracias a don fernando pérez manzanero el ches que también con su alegría viene a ponerle esa chispa de entusiasmo a este baile gracias a todos y los que cada uno en sus hogares hicieron posible que este programa se consolide como lo que es hoy y esperamos que este año 2010 siga permaneciendo en el gusto de todos ustedes muchas gracias a todos sean muy felices yo solamente les digo conserven esa sonrisa que tienen en este momento en donde quiera que esté y véanos la próxima semana